La Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada han incrementado su presencia en las principales calles de San Salvador para verificar si la población está acatando la cuarentena domiciliar ordenada por el presidente Nayib Bukele. Fue así como los elementos de seguridad interceptaron a dos personas de nacionalidad guatemalteca quienes se conducían en un camión donde transportaban muebles plásticos y de madera. Uno de ellos no portaba sus documentos personales. Ambos fueron llevados al Centro de Atención Integral del Migrante para determinar si serán trasladados a un centro de contención posteriormente. Fue un equipo de la Fuerza Armada quien nos intervino. Posteriormente vino un equipo de 9-11 y últimamente vino un equipo de la División Seguridad Fronteriza que somos especializados en este tipo de áreas. Por eso retomamos el procedimiento con relación a las dos personas guatemaltecas. Simultáneamente los agentes policiales custodiaban a un joven de nacionalidad colombiana. Aparentemente se conducía a realizar compras a una estación de servicio sobre la avenida Masferrer Norte. Las autoridades verificaron la documentación. Descubrieron que en su pasaporte tenía un registro de haber viajado a Guatemala en el mes de febrero, levantando las sospechas de los agentes policiales. Luego de una larga espera pudo seguir su camino. La documentación estaba en regla. Durante las primeras horas de los controles en las calles ya se reportaban al menos 112 detenciones de personas quienes serán enviadas a una cuarentena de 30 días. Algunos incluso podrían ser acusados del delito de desobediencia de particulares tipificado en el artículo 338 del Código Penal. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.